Música Mi nombre es Julio Antón Villacorta, soy fotógrafo del distrito de Cafón de Ibencio y justamente la exposición que ustedes van a apreciar es la memoria visual por el 50 aniversario en nuestro distrito, 1967-2017, aquí en la Galería del Centro Cultural del Parque de Buracocha en San Juan de Ibencio, Luma, Perú. Música Bueno, esta exposición fue inaugurada el miércoles 11 de enero del 2017 y va a estar aproximadamente un mes hasta el 12 de febrero del mismo año. Música Bien, en esta muestra tenemos justamente una fotografía que refleja la capilla del pueblito que es la plaza de armas de nuestro distrito junto con nuestro cartón San Juan Bautista y el primer escudo en la cual según las primeras investigaciones de carácter histórica son las flechas que son o provenimos de la cultura oringüeña. El Aras El Aras era un centro de caballeriza acá en nuestro distrito que estaba justamente al costado de la plaza de armas del mismo el cual en la actualidad, bueno, lamentablemente se ha deteriorado y ya no tiene la funcionalidad que tenía en aquellas épocas y que acá en el parque de Huiracocha hay una réplica exacta de lo que fue este gran patrimonio. En el año 70 el Perú sufrió una de las grandes catástrofes que fue el terremoto. Ancas fue el lugar protagónico y el lugar emblemático que desapareció fue la ciudad de Yungay. Los sobrevivientes de esta zona de Yungay tenían en aquella época una plaza con el número de palmeras. Los sobrevivientes y los ramificados acá en San Juan de Llegancho edificaron justamente una plaza con las mismas dimensiones que tenía Yungay con el número de las palmeras. Si uno va ahí es como viajar al tiempo o entrar a una máquina de tiempo. Frente al cementerio del Saoce justo subiendo a los cerros a una ligera altitud hay una figura rocosa de la forma característica de un viejo sus ojos, nariz, su boca un contacto mío me pasó la voz no lo podía creer y como yo tenía la información de existencia de Marcahuasi dije, ¿habrá un Marcahuasi o alguna figura que tiene alguna figura emblemática? Subí y no lo pude creer y acá está. Bueno, están totalmente, cordialmente invitados todos los radioescuchas y cibernautas de sjldigital.com a visitar mi muestra que se trata de la exposición fotográfica Imágenes San Juan de Llegancho por el 50 aniversario en este distrito gracias lógicamente a la Municipalidad de Lima y a la Red Cultural de San Juan de Llegancho con todos sus colegios. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!